Los pobres no tienen casa, ni cuchero, ni internet Transitan invisibles las calles que no los ve Con ropas heredadas ocultan su desnudez De frente a un pueblo vestido y danasco Danasco a la gente bien Los pobres tienen familia, dos perros y un viento que Arrasa lo que les falta y arrasa no sé lo que A veces comen salteado y a veces saltan comer Los pobres de que les hablo son pobres Más pobres y más pobres cada vez Cuando la luna se asoma por detrás del terraplén Urgan pan en las orillas y el centro ignora sus pies Estos pobres que les cuento, pasivos no sé por qué Ni se rebelan, ni lloran, ni la mano muerden Ni muerden porque no hay con qué El pobre de que les hablo tiene hijos y mujer Un rancho entre muchos ranchos, inclua casa, agua, ni sed No se miran al espejo por no saberse a piel Se juntan con otros pobres y se embriagan Se emborrachan por reírse alguna vez Cuando el que sufre se muere sin reclamar lo que es de él Mueren todas las teorías, las cuentas del almacén Y el hambre de que les cuento morirá también con él Y el hambre de que les cuento morirá Morirá, morirá también con él Cuando la luna se asome por detrás del terraplén Habrá silencio en la villa, rezarán un QEPD Y el hambre de que les cuento también morirá con él Y el hambre de que les cuento también También morirá con él